Buenos días niños españoles, la parroquia de San Patricio les brinda un fuerte cariño a todos y que no se preocupen que estamos rezando por la salud de todos los españoles y de todo el mundo. Ánimo, Dios les bendiga, Dios está con ustedes. Hola, como veis aquí en Nicaragua estamos preocupados por el avance de esa pandemia mundial, por eso aquí en Nicaragua todavía tenemos solamente los casos, pero podemos todavía celebrar y rezar por ustedes, que eso siempre lo podemos hacer, que pronto todo el mundo salga de esa pandemia y todos podamos seguir haciendo la vida normal como hemos estado haciendo. Muchas gracias y que rezamos desde Nicaragua por todos ustedes. Ánimo, Dios los bendiga. ¡Gracias!